Mensaje de Karra Preparación del camino Yo soy Karra Aprecio los momentos que yo, y todos nosotros, los hermanos, y hermanas de la flota pleyariana, y de los consejos podemos estar aquí, y ahora, con ustedes. Pero no sólo aquí con ustedes, los de este grupo, sino con todos aquellos que leerán y escucharán estas palabras. Estamos aquí para todos ustedes, porque sabemos que los tiempos que se avecinan se están acercando rápidamente. Sabemos que estás cansado. Sabemos que muchos de ustedes a veces han dicho, He tenido suficiente. Sabemos que incluso, en ciertas ocasiones, posiblemente, hayan dicho, Quiero salir de este planeta, he terminado con esto. Sabemos que sin embargo, has perseverado y has continuado, porque conoces tu misión, sabes para qué estás aquí. Sabes que estás aquí, para volver a reunir a todos tus hermanos, y hermanas. Sabes que estás aquí, para preparar el camino, para aquellos que aún no han despertado. Sabes que estás aquí, para vivir una vida de luz, para compartir y devolver la luz a todos los que están listos para ello, porque estás trayendo luz a la oscuridad en todas partes. La Tierra se convertirá, una vez más, en un planeta de luz. Saldrá de las sombras y regresará a la luz. Todos aquellos que aún deseen permanecer en las sombras, no podrán hacerlo por mucho más tiempo. Ellos no saben que las energías, están incrementándose, y que cada vez aumentan más y más, y que seguirán haciéndolo. Nosotros, tanto los pleyadianos, como los arcturianos, los sirianos, y los antarianos, todos estamos aquí, para ayudarlos de muchas maneras diferentes. Todos tenemos nuestras misiones, igual que tú. Todos estamos esperando, igual que ustedes, pero aguardamos sin dudas, porque sabemos que la espera llegará a su fin. Aquellos de ustedes, que todavía pueden preguntarse a veces. ¿Esto es real? ¿Somos reales? Significa, que sólo estás escuchando las voces en tu cabeza, que son simplemente tu propia imaginación. Como han escuchado muchas veces, la imaginación es un proceso de pensamiento de las vibraciones de las dimensiones superiores, desde la quinta dimensión, y a más allá. Estás perfeccionando tu oficio ahora. Empieza a visualizar, a cada vez más, y más. Cristaliza estas visualizaciones. Deja volar tu imaginación. Sueña. Respira. Permite, que esos sueños se hagan realidad. Mis hermanos, y hermanas de la luz, ya casi es la hora. Ya casi es la hora, que nos presentemos como su familia de la luz, ante muchos de ustedes, pero no a todos. Muchos de ustedes, están preparándose para los grandes momentos que están por venir. No podemos darles fechas, marcos de tiempo, pero, saben que a través de todos estos cambios de las frecuencias vibratorias, que los modifican en el interior de todos ustedes, está orientándolos hacia una consciencia colectiva en el planeta. Estamos aquí, y estamos listos, entonces les preguntamos a todos. ¿Estás listo? Yo soy Karra, y los dejo temporalmente, pero regresaré junto con muchos de mis hermanos, y hermanas, que desean comenzar a comunicarse, con muchos más de ustedes. Deseamos comunicarnos, no solo a través de este canal, sino con cada uno de ustedes, a nivel individual. Diferentes hermanos, y hermanas, de entre nosotros, se comunicarán, con cada vez más de ustedes. ¿Estarás listo para esto? ¿Harás el intento de permitirlo? Les dejo a todos ustedes, queridos hermanos, y hermanas, toda mi paz, y mi amor. Todos los días, continúa trayendo más luz a este planeta. Sigue anclando luz, y compartiéndola con todos los demás. Soy Karra. A través de James Macconnell. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.